Invertir en la bolsa de Nueva York te permite trabajar desde donde tú quieras, el tiempo que tú elijas y además es una forma muy rentable que a lo mejor no conocemos. Pero la pregunta es, ok, entonces, ¿por dónde se comienza en este mundo de las inversiones? Y eso es lo que te voy a decir el día de hoy y que sepas cómo comenzar a invertir. Hola, soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar para ganar, cuidar y multiplicar tu dinero. Una de las preguntas que más me hacen es, Vero, ¿cómo comienzo a invertir? Y es verdad que es una muy, pero muy buena pregunta. El camino que debes de seguir, si invertir te llama la atención, es el siguiente. Número uno, formarte. No es recomendable y definitivamente yo no te recomiendo que inviertas sin saber. Porque esto es igual que si te pasan un automóvil, no sabes manejar, lo que va a pasar es que te vas a chocar saliendo del estacionamiento. Asimismo es con invertir. Es un conocimiento que debes adquirir, no es adivinanzas. Y ojo, no es el casino. Es una actividad con su propio código que no es difícil de aprender, pero que sí tienes que aprender. Y no tiene ningún sentido tampoco que manejes sin saber y por supuesto no tiene ningún sentido invertir sin saber. Porque si lo haces, puedes ver, ganar, querer ganar y realmente perder. Para esto es muy importante que busques un buen lugar que te guste para aprender. Y es verdad que no hay miles de lugares para elegir, pero en Latinoamérica existen algunos maestros que pueden ayudarte. Si este tema te gusta, yo misma tengo un programa de formación en inversiones en la bolsa de Nueva York que puedes conocer. Si quieres saber más, simplemente déjame tu correo electrónico y tu nombre en veroprieto.com para tener más información. Número 2. La práctica, práctica y práctica. Ajá. Así como se dice, la práctica hacia el maestro. En las inversiones también. Bien, ahora, recuerda que aquí invertimos dinero y ganamos dinero. Así que no es muy inteligente practicar perdiendo tu dinero. Y no me malinterpretes ni me malentiendas tampoco el dinero de otro. Lo que debes hacer es simular. ¿Qué es eso? Pues bien, eso sí como los pilotos practican el aterrizaje en un simulador de vuelo. También en las inversiones hay una plataforma donde todo es real menos el dinero. Y esto te da la oportunidad de aprender con dinero de mentiritas y no con el tuyo. Número 3. Expectativas. Ay, las expectativas en todo en la vida. Es un tema. Es súper importante que sepas que invertir no es magia. Tampoco es estilo, hazte rico en dos días o en dos horas porque eso no existe. Esta es una actividad que requiere que te prepares y que de verdad pongas de tu parte. No es algo milagroso. Y es importante que sepas que sin esfuerzo, como todo en la vida, no se consigue invertir bien. Si estás pensando en comenzar en las inversiones, debes de pensarlo muy, muy seriamente porque invertir es muy importante. Tomar control de tu vida financiera es vital porque nadie estará más interesado que tú en que tu dinero crezca. Y por esta razón es que tu vida financiera tiene que estar en tus manos y nunca en manos de otro. Y eso me lleva a la conclusión y es que es importantísimo aprender. Si quieres saber mucho más sobre esto, simplemente puedes registrarte gratis a mi comunidad por email en veroprieto.com Y por supuesto, dejarme tus comentarios aquí. Me encantaría que me dijeras qué más quisieras saber sobre las inversiones. ¿Qué te parece? ¿Piensas que podrías hacerlo tú? Si no estás suscrito a este canal, por favor, hazlo ya mismo. Y por supuesto, encuéntrame en mis redes sociales que vas a ver aquí en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó verte, me encantó hacer este video para ti. Y si quieres saber más de la inversión y el dinero, aquí te dejo algunos videos sugeridos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!